hola y bienvenido a este adelanto de habilidades del cazador de demonios en las aventuras de perle mi nombre es juanin y juntos vamos a revisar las habilidades de la rama de caos presentes en la primera versión del alfa de world of warcraft legion por favor considera que esto está grabado directamente desde el alfa de world of warcraft legion y cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento habiendo dicho eso lo que sigue a continuación es lo que puedes esperar hacer cuando empiezas a jugar con tu cazador de demonios en la nueva expansión salto doble es una habilidad única del cazador de demonios que le permite llegar a lugares de muy difícil acceso para utilizarla simplemente presiona tu espaciador o botón de salto dos veces seguidas planear te permite suavizar tus aterrizajes y evitar cualquier tipo de daño de caída para utilizarlo de forma esencial simplemente presiona tu espaciador después de tu segundo salto o cuando vas cayendo considera que el planeo puede acabar después de un tiempo pero puede durar bastante en el aire el pasivo del cazador de caos es almas destrozadas que puede dejar caer fragmentos de alma cuando matas enemigos que den experiencia o honor cuando matas un enemigo demonio puede dejar caer un fragmento de alma que aumenta el daño del cazador en 20 por ciento por 15 segundos si el enemigo no es un demonio el fragmento va a curar el 25 por ciento de la vida total del cazador embestida vil es una habilidad de dos cargas que te empuja hacia adelante haciendo daño a todo lo que esté en tu camino puedes combinarla con doble salto y planear mordida demonio es esencial porque recarga el recurso principal del cazador la ira cada golpe hace daño moderado y otorga entre 20 y 30 puntos de ir al cazador golpe de caos es una forma de poder gastar tu ira haciendo daño altísimo a tu objetivo a costa de una fracción de tu vida para mantener el daño efectivamente en tu objetivo vas a tener que combinar esa habilidad con mordida de demonio sin embargo si logras hacer tan un golpe crítico con golpe de caos la ira no se va a gastar lo cual permite desarrollar tu combate por mucho más tiempo rayo de ojos dispara un rayo a través de tus ojos y daña masivamente a los objetivos que estén a tu alrededor mientras disparas no te puedes mover pero puedes girar para buscar dañar más objetivos lanzar aguja te permite lanzar tu arma a un objetivo para hacerle daño alto y puede rebotar hasta en dos enemigos más ideal para poder empezar peleas con un grupo de enemigos visión espectral es una habilidad única al utilizarla reduces tu velocidad de movimiento pero podrás ver en rojo a cualquier enemigo cercano incluso aunque esté en modo sigilo o invisible sobrepasando las barreras físicas como paredes edificios decoraciones y otros además vas a poder percibir la localización de tesoros que estarán teñidos de color púrpura consumir magia es la habilidad de interrupción del cazador de demonios al utilizarla vas a interrumpir la ejecución de un hechizo y previenes más hechizos de esa escuela mágica cuando utilices esta habilidad de forma efectiva la barra de ira se va a llenar por completo baile de hojas es una habilidad obtenida por talentos al nivel 98 que hace daño moderado a todos los objetivos que estén a tu alrededor al momento de utilizarla la habilidad más importante del cazador de demonios es metamorfosis tiene una reutilización de seis minutos pero vas a poder transformarte en tu forma demoníaca antes de transformarte tienes que elegir un lugar para aterrizar al aterrizar paralizarás y harás daño masivo de área sobre quienes caigas y te convertirás por 30 segundos mejorando el daño de mordida de demonio y golpe de caos vas a poder utilizar el resto de tus habilidades y talentos de forma completamente normal al terminar vas a volver a tu forma original esto es sólo parte del arsenal del cazador de demonios para más información sobre la clase y la expansión visita nuestro especial en las aventuras de perla punto com slash legion o haciendo clic en la anotación sobre ilidan si te gustó este vídeo recuerda suscribirte a nuestro canal en youtube y seguirnos en las redes sociales gracias por venir y nos vemos pronto bye y